bueno acá voy a mostrar cómo desarmar el carburador para hacerle una buena limpieza en su propia casa lo pueden hacer así que si prestan atención van a ver que es muy sencillo vamos a comenzar sacando la cortina corremos el eje de la mariposa del acelerador para poder retirar el brazo que sostiene la cortina hay que prestar atención porque acá hay una arandela de un plástico por así decirlo especial como una baquelita para que no se gaste con el rozamiento entre el brazo de la cortina y el cuerpo del carburador ahora vamos a sacar un diafragma que trae acá es una válvula que abre y cierra el paso del aire desarmamos íntegro entonces hacemos una buena limpieza esta es una tapita acá tiene el resorte el diafragma que hay que ver que no esté agujereado pinchado dañado porque en la primer falla que tenga si está agujereado algo no va a enloquecer a la hora de carburar también hay que prestar atención que acá tiene un pequeño orrin porque por ahí el desarmarse nos puede caer salir del lugar y como es muy chico lo podemos perder también si le falta chupa aire y no no lo podemos carburar bueno ahora vamos a carla la cuba bueno ahora vamos a carla la cuba este es el orrin de la cuba la junta de goma acá sacamos el flotante lo primero que tenemos que hacer es sacar el flotante para que no se se lastime ni dañe con el movimiento de querer sacar otra cosa sacamos el pernito que sujeta el flotante y sale con la aguja ahora sacamos los dos chicleers el de baja y el de alta este es el difusor del chicleer de alta lo separamos para tener una buena limpieza acá tenemos el tornillo que regula la mezcla que la mayoría lo conocen como el tornillo de aire sacamos con cuidado también porque adentro ya lo voy a mostrar tiene un resorte retiramos el tornillo y el resorte en este ahí el resorte y adentro que no se aprecia es tiene un orrin para sellar y una arandela de aluminio eso también hay que tener cuidado a la hora de armar que tenga todo en su posición primero va el resorte luego va la arandela de aluminio y luego el orrin bueno en este caso no hay más nada que desarmar tenemos la mariposa del cebador en este caso también como se puede apreciar ya fue reemplazado por el por el modelo original que trae una chapita con un resorte por el motivo que a la larga existen dos modelos de carburadores que siempre pasan en los XR600 la que no se tragó la mariposa y la que se va a tragar así que con eso le doy a entender que lo mejor sería reemplazar como en este caso una pieza entera sola sería bueno hacer un pequeño agujero acá para que trabaje mejor y no selle del todo porque se ahoga fácilmente también la moto esto no hay necesidad de sacar porque se puede limpiar fácilmente también con un cepillo de diente como como lo voy a mostrar a continuación y yo acá tengo preparado un mejunje este es una receta casera secreta que me enseñe a mi papá bueno si encuentro el cepillito le muestro si no ya se van a dar una idea de que es un cepillo de diente viejo yo en este caso acá tengo otro líquido el cual lo rocío para que penetre más que nada bien en los orificios para hacer una buena limpieza hay que limpiar no solo por afuera que se vea bien ni la mugre que se vea afuera que sería lo de menos en el interior de los conductos como vemos acá que son pequeños algunos hay que destapar todo para que haya un buen funcionamiento del carburador y también para no renegar mucho a la hora de poder carburar yo lo que hago después de rociarle este como le dije para que quede más penetrado el líquido le sumerjo acá va a quedar un par de minutos para que afloje la mugre y demás lo mismo hago con esto acá tiene una tapita también le podemos sacar para para limpiar se puede limpiar puesto porque en realidad no no contiene nada pero para tener una mejor limpieza se puede separar, yo en este caso le dejo un poco enroscado para que no pierda todo el líquido porque aquí voy a poner los chicler yo lo que le quiero mostrar también es que yo acá tengo un pedacito de cable en este caso de freno pueden usar de acelerador pero siempre ocupar un solo pelo un solo filamento del cable este es un cable acerado para poder limpiar el chicler de baja siempre tiene que ser el alambre más chico que el agujero del chicler porque si le ponemos uno grande va a agrandar el chicler de tanto pasarle de tanto rosar entonces podemos tener una mala carburación en este caso entra liviano entonces con ese yo lo hago así para limpiar también tenemos un orificio a lo costado del chicler que le podemos limpiar ahí en este caso le hago pasar de lado a lado agujero por agujero y adentro lo mismo le hacemos girar o le le pasamos así para limpiar yo igual voy a dejar sumergido por eso justamente dejé puesto la tuerca abajo de la cuba para que esto se cargue y quede con líquido y el chicler el difusor y el chicler de alta podemos limpiar con lo mismo pelo filamento así separado acá adentro podemos sacarle suele quedar sarro de la misma nasta para tener una buena limpieza y lo mismo el chicler de alta acá en lo costado queda como un sarro que le podemos limpiar con este nunca metiendo en el agujero directamente que pasa de lado a lado sino limpiar el borde que se nota en este caso no se puede alcanzar a ver pero si si está ahí el sarro y podemos pasar siempre el filamento chico para limpiar los bordes haciendo fuerza para un costado para aflojar un poco la mugre lo que haya dejo en la cuba igual que puedo dejar la aguja y el flotante también porque entran cómodamente todo lo que entra acá tengo el tornillo de la mezcla puedo dejar el diafragma y la tapita lo dejo sumergido le cargo y lo dejo sumergido ahí podemos aprovechar y limpiar todo la junta la junta lo saco como es de de papel no no es conveniente mojarlo esto lo podemos limpiar afuera igual pero sería lindo ya que estamos sumergirlo todo en el mismo líquido vamos a poner todos los tornillos todas las partes los resortes acá está el orrin que le había mencionado al comienzo voy a poner a un costado porque es tan pequeño que no vale la pena ni ponerlo acá corremos más riesgo de perderlo bueno la cortina vamos a desprender la aguja nada más que para mostrar esto lleva un resorte que engancha arriba en el brazo principal y luego va en el que aprieta la aguja en la cortina lleva dos tornillitos philip luego de sacar podemos ver la aguja con su clip con su traba tiene varias ranuras esto también después depende de la carburación que le vamos a dar y lo que necesite a la hora que está en marcha tenemos para subirle varios puntos hacia arriba o bajamos o bajamos varios puntos depende de cómo después carbure a la hora de estar en marcha sumergimos también la cortina la aguja la demás pieza resorte y bueno ahora voy a dejar un par de minutos y luego seguimos con el video para mostrar los siguientes pasos bueno acá ya pasaron unos 20 minutos aproximadamente que le dejé sumergido lo que le quería mostrar antes de cortar de nuevo el video y pasar a la a la otra etapa es bueno acá para limpiar lo que había explicado hoy con los chicler pasa lo mismo acá por lo general se forma sarro también y se marca el asiento de la aguja ahí hay que tener mucho cuidado de no lastimar dañar rayar ni nada porque si no después la aguja no va a sentar bien porque la punta de la aguja es cónica a pesar de que tiene de goma la punta bueno ahora me pongo a buscar y no voy a encontrar pero lo que le doy es algo muy sencillo para poder limpiar adentro una pinza que podemos tener en cualquier lado que no se entere la patrona que le saque la pinza y no me corta el video le sacamos un lado y yo lo que hice es gastarle gasté con la piedra y le hice así puntiagudo era así desarmé la pinza y le hice como es madera no va a dañar el asiento de la aguja entonces le gastamos de una manera que entre la punta en el hueco allá abajo donde donde asienta la aguja y lo giramos lo giramos para limpiar por ahí conviene más hacerle un poquito más grueso para limpiar el borde de adentro y después hacemos más fino para que entre que entre más entonces limpiamos por completo así girando se quita el sarro pegado porque por ahí con la con el líquido que la afloja y el aire no alcanzamos a hacerle una buena limpieza bueno después que hacemos todo eso completamos sopleteando sopleteando todos los huecos que encontramos todo todas las piezas todas las partes es lo que voy a hacer yo ahora y luego que sopleteo todo y seco voy a mostrar el armado hay que prestar atención en los conductos estos son conductos que conducen cada uno por ejemplo acá tenemos este conduce al al diafragma este otro tiene tres este otro conduce al chicler de baja y el otro al de alta si está obtruido con una mugre o algo que hace achicar el conducto vamos a tener una falla importante es lo que hay que tener en cuenta eso también podemos meter el alambre que hoy le había mostrado en los chicler hasta donde dé obviamente porque en este caso yo le meto todo y me da hasta ahí yo retiro y comparo y me da hasta el hasta el chicler de alta meto en el otro y va a entrar un poquito más y así hasta hasta limpiar bien ahí entro un poco más porque el chicler de baja está más más lejos bueno voy a sopletear todo voy a limpiar y voy a mostrar el armado y algunas cosas más para tener en cuenta bueno seguimos acá ya está todo limpio todo sopleteado vamos a empezar a armar vamos a comenzar por el lado de la cuba y yo voy ahí explicando algunas cosas este vamos a poner el surtidor el chicler de de alta no hace falta ajustar exageradamente esto porque se puede partir una vez que arrima le damos un poquito más y con eso basta lo mismo con el chicler de baja siempre que esté limpio el estornillador en la punta porque si no la misma mugre que puede tener el estornillador puede quedar en el chicler y después tenemos problemas siempre se arma el chicler primero y no poner el flotante primero y después los chicler porque al ajustar esto te puede zafar el estornillador si hacemos una mala fuerza un mal movimiento y le pegamos al flotante podemos dañar el flotante bueno una vez que pusimos el chicler ponemos el flotante la aguja y el pernito que sostiene el flotante acá lo que le voy a mostrar es unas cosas unos tips para tener en cuenta con respecto al nivel que tiene que tener la cuba hay veces también que vi por ahí que se podían equivocar al poner el flotante voy a mostrar en este caso está bien puesto pero lo voy a poner al revés porque vi muchos casos de eso el flotante al revés apoyamos y lo mismo se puede armar pero queda puesto al revés y no va a cerrar la aguja por lo tanto va a perder hasta por todo lado tiene una una uñita la misma chapa del flotante ya le voy a mostrar una vez que está que está armado esta es la manera correcta que va cuando hacemos así tiene una trabita acá que no le deja que el flotante sea todo no sé si se alcanza a apreciar voy a buscar algo aquí ahí bueno con respecto al nivel de la cuba que por ahí tienen problemas que tienen poco caudal o tienen exceso y pierde lo que podemos mirar primero que nada es el nivel del flotante así de sencillo hacemos hacia abajo luego damos vuelta al carburador y donde cierra medimos con un calibre de esta manera abrimos el calibre un tanto apoyamos ahí en la base y bajamos despacito hasta que apoye levemente en la punta del flotante donde apoyó miramos cuánto nos marca 15 milímetros 15 milímetros tiene ese es el nivel correcto de la altura del flotante si tiene más o menos podemos regular con esta chapita que tiene aquí donde se traba la aguja bueno eso por un lado por otro lado cuando está todo cargado de nafta y sacamos el carburador para ver el nivel que podemos comprobar este es el nivel esta esta cuña esta parte de la cuba que tiene aquí ese es el nivel hasta ahí carga por ahí si sacamos la cuba armada podemos apreciar el nivel de nafta ese es el nivel y otra forma también es armar todo en el carburador abrir el pase de nafta que cargue toda la cuba cuando está toda cargada cerramos el pase de nafta retiramos la manguera que va aquí que es la que carga la nafta retiramos y descargamos la cuba con este tornillo aflojamos y descargamos descargamos por aquí con una manguerita de esta ponemos aquí y descargamos un recipiente que tenga un medidor mide exactamente 60 milímetros mide el nivel que entra de nafta aquí esa es la cantidad correcta bueno una vez que armamos toda la cuba vamos a poner la junta de goma loring de la cuba para terminar de armar esta parte siempre con paciencia que apoye bien si no si muerde de algún lado vamos a tener problema de pérdida no apoya hay que buscarle la vuelta porque si no después doble trabajo y más gasto ahí si ahí te creo ahí apoye vamos a buscar los tornillos lo que si me di cuenta es que aquí tiene un tornillo colocado de roscas tirafondo que es estos tornillos como para chapa tenía colocado porque evidentemente tenía una rosca zafada lo que yo voy a hacer ahora le voy a dejar sin ese tornillo para luego reparar porque ahora este este video no lo estoy haciendo en el taller entonces no tengo las herramientas adecuadas tengo que hacer rosca nueva y ponerle un tornillo como el que lleva si no si no aprieta correctamente no va a apretar la cuba en el carburador y tenemos pérdida entonces de este lado le dejamos sin tornillo lo repararé luego voy a terminar de armar para que vean ahora la parte del diafragma primero va el diafragma luego el resorte que la parte más redonda de diámetro grande va hacia abajo hacia el carburador luego tenemos que poner el o-ring que que había guardado justamente para que no se pierda como se está perdiendo ahora justo mi mesa es negra así que va a costar encontrar acá acá está aquí tenemos el o-ring ahí va colocado ponemos el resorte la parte más grande hacia el carburador y luego la tapita que el círculo pequeño apoye bien una vez que lo tenemos en el lugar tenemos apretado y colocamos un tornillo bien arrimado para que sea más fácil colocar el otro ajustamos los dos tornillos y ahí ya está colocada la tapita colocamos el tapón de la cuba lleva una junta de goma un o-ring de la misma manera de la misma que la demás cosa como los chicleer una vez que arrimamos le damos un poquito más y es donde queda ahora que veo el cepillo lo que quería comentarle que me olvidé se me pasó este era el cepillo para limpiar el alambre del cable de acelerador de freno y el líquido el recipiente este es un desengrasante motor y en el podemos lavarlo con cualquier cosa con nada hasta eso nada más que esto por ahí hace aflojar un poco más la mugre y yo en el recipiente tenía un poco de jabón en polvo con desengrasante y agua así que le tiro ese dato también para que no haya ningún secreto en esto y lo puedan hacer ustedes mismos bueno ahora vamos a colocar la cortina acá lo que tenemos que tener en cuenta que nos va a costar más en todo el armado bueno acá tenemos la aguja como le dije al principio del video este es un seguro para darle más o menos nafta corrigiendo la altura así que eso van a ver seguramente en otro video que haga cuando esté puesta en la moto para ver en qué falla si es que falla ¿no es cierto? eso le voy a mostrar en otro video ahora vamos a armar originalmente trae en el medio en este caso yo le bajé un punto para que la aguja suba y tenga un poquito más de nafta acá vamos a poner la aguja dentro de la cortina y si es que se puede apreciar en el video acá tenemos dos agujeros pequeños que son donde van los tornillos y el agujero grande queda libre eso hay que tener en cuenta porque muchas veces se arma al revés libre con respecto a este como vemos no es un círculo esto redondo perfecto sino tiene aquí esta forma justamente para que quede libre en el agujero ahora cuando esté enroscado lo voy a mostrar lo que va a facilitar el armado es tener un estornillador que tenga imán porque si no le va a pegar un baile poder colocar esto si ajustamos bien cosa que no se afloje si se puede apreciar en el video lo voy a mostrar como queda libre el agujero que yo le dije ahí se ve acá abajo ahí si tapan van a tener problemas de carburación también y la cortina más dura eso queda libre bueno ahora vamos a colocar el brazo de la de la cortina con el resorte acá tiene una guía que es justamente donde va a enganchar el resorte para que no se mueva lo mismo tiene el otro este por ahí se complica poner pero con paciencia estaba poniendo con paciencia vamos a tratar de poder colocarlo en el video porque si nos calentamos va a salir en el video que después le acabamos a golpe y el cliente ve y no nos decreta arma la moto eso hay que hacer cuando no hay nadie es tan justo de resorte que por ahí cuesta voy a tratar de colocar abajo y resulta más fácil ahí metimos un lado ahora se viene la otra parte de resorte ahí engancho engancho pero puso al revés puso al revés encima que costó tengo que volver a sacar tengo que desarmar todo el primero siempre es fácil después cuando tenés que poner acá se complica porque el desorte es muy justo y se me salió y se me salió y se me salió bueno voy a poner pausa notito el video y voy a colocar porque si no es tanto que quiero que se vea en la filmación trabajo incómodo coloco y seguimos bueno ahí ya lo coloque ahí fue más fácil no es que corte el video para agarrar el martillo pero bueno ahora sí tenemos que tener cuidado cuando apoyamos esto de poner bien en el difusor la aguja porque por ahí cae de costado y le esforzamos y podemos volar la punta de la aguja bueno una vez que está ahí ponemos la grandela plástica que había comentado al principio el resorte enganchamos la grande la y una vez que entró en el brazo la punta del eje giramos para tensar y luego empujamos hacia adentro y ahí queda ponemos el tornillo que trae una arandela presión justamente para que no se afloje este también ajustamos bien y ahora ponemos la tapita la junta tiene que estar bien siempre si no si está rota entra aire de más y tenemos problema lo que voy a explicarle una cosa es que al desarmar me di cuenta que le faltaba una arandela de aluminio le faltaba acá en el este es el tornillo de la regulador de aire de la mezcla lleva el tornillo el resorte para que una vez regulado no se afloje lleva una arandela de aluminio y luego lleva el orrin en este caso le falta la arandela de aluminio eso es lo que quería mostrar para que quede claro y en sus carburadores poder comprobar en este caso voy a terminar de colocar esa arandela que le falta en el taller y bueno una vez colocado vemos esto esto de fábrica viene dos vueltas y media abierto pero por lo general como todos los motores no están iguales la misma compresión afinado en eléctrico todo lo que sea varía pero comenzamos ajustando todo y dejando vuelta media una una y media dos dos vueltas y media y ahí ponemos en marcha y carburamos este bueno espero que les sirva y si traté de hacer lo más claro posible y bueno y si no no pueden van a tener que pagar nada más no queda otro si con esto no aprenden van a tener que morir en alguien que sepa no en alguien como yo este lo más fácil es limpiar bien pero lo difícil es colocar en la moto y carburar y que quede bien afinado ahí hay que tener un poco más de oído también pero eso mostraré bueno en otro vídeo más adelante espero que les haya gustado